Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Cervelín Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. ¡Qué buen podcast! De verdad, Patricia. Ahorita que me acordé de la canción Culpable soy yo, porque de eso vamos a hablar, de la culpa, de que sentimos culpa por todo, y de que si somos mamás sentimos más culpa todavía. De eso vamos a hablar hoy con dos invitadas espectaculares. Así es, nos trajimos desde México. Hoy estamos de amor a la mexicana, total, porque nuestras dos invitadas son mexicanas. La primera es conferencista, es psicoterapeuta y es autora de unos libros increíbles, Ana Goffin, y también para contarnos su experiencia, la actriz divina de la muerte, Erika de la Rosa. Bienvenidas. Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast. El podcast de Asuntos de Mujeres es presentado por Tribu, Mujeres con Visión. El primer co-working femenino de Medellín, con una tienda multimarca con productos creados por mujeres emprendedoras y un auditorio maravilloso en el Centro Comercial Oviedo. Un lugar para crear juntas. Hola, Ana. Bienvenida al podcast de Asuntos de Mujeres. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar contigo, Mari Carmen, con Pati. Me encanta su comunidad. Me fascina el enfoque que tienen para llegar a las mujeres. Estoy encantada hoy de estar con ustedes. Y nosotros estamos encantadas de que tú pertenezcas a nuestra comunidad, porque además somos súper fans. Mari Carmen y yo somos súper fans de Ana. Y hoy la trajimos para acá porque queremos hablar con ella sobre esta cosita que nos une a todas como mujeres, ¿no? La tan temerosa culpa. Ana, ¿qué es la culpa y de dónde viene? La culpa es un sentimiento, en teoría, regulador, es sano sentirla cuando hemos actuado mal o le hemos hecho daño a alguien más. Y sirve para reparar el error de aquello que hicimos. Y ojo, aquello que hicimos, no de aquello que somos. Cuando yo cometí un error, voy, te pido una disculpa y reparo mi error por lo que he hecho. Sin embargo, es un sentimiento que tiene otro lado, tiene otra cara. Es un sentimiento que nos corta las alas para volar. Y yo digo que nos mete abajo de una rama y nos deja ya aplastadas. Porque se vuelve una carga muy pesada que en lugar de regular aquello en lo que nos hemos equivocado, se vuelve un juez interno que todo el tiempo nos está haciendo autoinculparnos por todo aquello que hacemos o somos. Nos impide desarrollarnos en todas las áreas de la vida. Porque nosotros creemos en nuestra mente, dentro de nuestro super yo, esa mujer maravilla que creemos que somos, que tenemos que ser de cierta manera. Tal vez de una manera perfecta e irreal de nosotras mismas. Y ahí es cuando viene aplastarnos. Bueno, ¿y de dónde viene eso? ¿Por qué nosotras sentimos tanta culpa, sobre todo las mujeres? Es ancestral, viene aprendido a partir de toda la historia de las mujeres, pero también desde nuestra historia personal. Desde niñas vamos aprendiendo. Esto es malo, esto es bueno, esto sí hazlo, esto no lo hagas. Deberías ser flaca, no deberías ser gorda, deberías estudiar, no deberías de ser burra, deberías de tener novio, no deberías ser independiente. Hay miles de creencias, estoy inventando algunas. Pero todo ese tipo de deberías que nos van enseñando en nuestra casa, nos hacen sentirnos culpables o mal cuando no estamos de acuerdo a esa imagen, que es realmente algo que fabricamos en nuestra mente, de lo que oímos que teníamos que ser, pero no somos. Y Ana, ¿cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, yo hago un ejercicio consciente de quitar la palabra culpa a mi vocabulario, porque si no la diría 400 millones de veces. Entonces, digo, en vez de culpa, digo responsabilidad. ¿Nos puedes explicar cuál es el matiz de tener responsabilidad de algo y tener culpa de algo? Bueno, el matiz de la responsabilidad personal es la salud mental. El que habla de responsabilidad personal, toma su vida en sus manos y dice, yo soy responsable de esto, está usando la culpa en el sentido funcional de la culpa, la responsabilidad personal. El sentido disfuncional de la culpa es la culpa neurótica o la culpa falsa. Entonces, creo que lo estás usando en un sentido completamente sano y completamente funcional. Al menos. La segunda es la que sento yo. Al menos, al menos. Hace un momento dije que, bueno, las mujeres eran más propensas a sentir culpa. ¿Es verdad eso? ¿Somos más propensas? Sí, sí somos más propensas. ¿Más propensas a sentir culpa? Por la educación, dependiendo de la cultura en la que crecimos, la religión en la que nos educaron, somos más propensas a sentir culpa. El hombre es educado con menos culpas, ¿no? No sé ustedes cómo es su historia, pero a ver, yo recuerdo cuando yo era joven, que yo soy mucho más grande que ustedes, cuando yo era joven, a los hijos, no, tú ve y acuéstate con quien quieras, pero la hija no. No, 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 mi reina. Tú aquí, santita, virgencita, pero tu hermano, que aprenda y se divierta. Todo ese tipo de cosas al hombre lo hacen sentirse menos culpable. Ahora, la culpa tiene una función bien importante que no dije al principio. El que no siente culpa nunca y no se da cuenta de que ha dañado a alguien, tiene características de personalidad sociopática o sociópata. Y ahí es una persona con un problema mucho más grave. Y ahí sí tenemos un problema. Tanto los criminales de cuello blanco como los asesinos son personas que nunca experimentan culpa o empatía. No pueden ponerse en el lugar de otro y tampoco sentirse culpables. Y ahí ese punto es bien importante. Cuando tenemos una relación con alguien, hay que darnos cuenta si se siente responsable de lo que hizo o no. Ana, ¿pero por qué incluso en los momentos en donde la estamos pasando bomba, estamos súper felices, estamos, sabes, en nuestro elemento, sentimos culpa? ¿Qué pasa allí? Es que, a ver, nos da culpa por disfrutar. Nos da culpa el placer. Nos da culpa comer. Nos da culpa tener éxito. Nos da culpa no tener éxito. Esa es exactamente la cara disfuncional de la culpa. ¿Por qué me voy a sentir mal de estarme divirtiendo? Tal vez ahí una vocecita interna me está diciendo, tú estás muy divertida, oye, pero tu mamá está sufriendo esto, o tu amiga le está pasando muy mal, o ve lo que está pasando en el mundo. Tú no tienes derecho a ser feliz porque hay alguien que es infeliz. Y si es infeliz y tú tienes una lealtad con esa persona, te tienes que ir al sentimiento de esa persona. ¿Sabes qué? Cuando yo me mudé para España, me mudé en 2012, yo sentí al principio muchísima culpa. Todavía me pasa, todavía me pasa en ciertos momentos, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo, estaba de fiesta o salía de viaje, decía, Venezuela la está pasando tan mal, en Venezuela las cosas están tan malas, que casi como que no tengo derecho a disfrutar esto, ¿no? O sea, de verdad me sentía fatal. Era como, no voy a postear nada de lo que estoy haciendo, lo que estoy comiendo, o el viaje que estoy haciendo. Y no era como por respeto, porque bueno, también hay momentos en que lo hago por respeto, sino por culpa, culpa horrible. Hasta que llegó un momento en que dije, esta es mi nueva realidad ahora, y esto es lo que hay, pues no, por más que yo deje postear las cosas, igual estoy disfrutando el viaje, o estoy disfrutando la comida que me estoy comiendo. Era como complicado, yo no sé si a María le pasaba lo mismo. Claro, por supuesto, me pasa con eso. Yo soy una mujer culpable, en todo sentido. Ahorita les voy a decir algo, que es muy importante y no nos enseñan. Sí. Cuando nos acabes de compartir tu experiencia. Culpable, confesa. O sea, yo me siento culpable, porque sí, porque no, a mí me entra el sentimiento de culpa, cuando la estoy pasando bien, y entonces pobrecita la gente que está afuera, con el coronavirus. Cuando yo, por ejemplo, voy a, mira, algo tan básico y tan simple, como postear algo en Instagram, que, no sé, me estoy quejando del tapabocas, y me voy a burlar, y tal, y luego digo, no voy a poner eso, me siento culpable, porque hay gente que la está pasando realmente mal, y es como, ¿sabes? Siempre, por sí o por no, siempre es como, me doy a los demás, pero no me doy a mí misma, ¿no? Y eso, cuando, cuando me doy a mí misma, entonces me siento culpable. Yo creo que hay varios derechos, que no nos enseñan a las mujeres de niñas, y a ver si están ustedes de acuerdo conmigo. El primer derecho, respecto a lo que nos comentaba Patti, es el derecho a cambiar de rumbo, el derecho a abandonar a las personas que amo, para buscar mi bienestar, el derecho a cambiar de opinión, el derecho a gozar y a disfrutar, el derecho a equivocarme, el derecho a no ser perfecta. Eso no nos lo enseñan, y es algo que es tan básico transmitir a nuestros hijos, y a las mujeres, hoy en día. Tú tienes derecho de abandonar esa pareja, porque a veces, estamos con una pareja que aparentemente es buena, pero yo no la quiero. ¿Y sabes la culpa que me da dejar a alguien que yo no quiero, pero es bueno? Entonces, no busco mi bienestar, porque esa persona buena, no merece que yo busque mi bienestar. Y estos derechos, nos los deberíamos grabar aquí. Yo tengo derecho a cambiar de opinión, a cambiar de rumbo, a moverme del lugar, a abandonar a alguien que considero bueno, a buscar mi propia felicidad, y es un derecho. ¡Wow! Nos quedamos como sin palabras, ¿no? O sea, es como... Pues sí, creo que es con lo que nos deberíamos quedar para empezar a trabajar este tema, el día de hoy. Así es. Pues, yo creo que parte de la pregunta que te voy a hacer a continuación la has respondido, de verdad, es súper revelador. Y es como liberarnos de la culpa. Además de interiorizar estos derechos, de yo tengo derecho a, o tengo derecho de, ¿qué otras cosas podemos hacer para liberar y para sanar, para liberarnos de la culpa? Pero eso, guau, Ana, qué bonito lo que nos dijiste, con eso nos quedamos, de verdad que con esto que acabas de decir de los derechos, nos quedamos para trabajar el tema de la culpa y reflexionar sobre ella. Queremos, y tenemos una invitada muy especial, se trata de una actriz mexicana llamada Erika de la Rosa, es amiga de la casa, nos ha acompañado desde siempre, desde la distancia, desde México, con sus comentarios, ella se declara una fan de asuntos de mujeres y nosotras fans de ella. Ella nos va a dar su testimonio de cómo y cuándo se ha sentido culpable, así que le damos la bienvenida a Erika de la Rosa. Qué alegría, Erika, tenerte con nosotras, estamos felices, felices. Hola, chicas, qué gusto verlas, aunque sea así. Aunque sea así. Esta es la magia de lo digital, de lo virtual, que nos permite sentirnos cerquita, aunque estemos tan lejos. Nosotras hoy estamos de amor a la mexicana total. ¡Amor a la mexicana! Muy felices de verdad de verte. Tú eres, tú has sido compañía de asuntos de mujeres desde casi su creación. Sí, yo soy fan de ustedes, lo saben y se los reconozco y se los admiro y se los aplaudo y las comparto cada vez que puedo porque creo que generan un contenido súper honesto, real, sin pretensión, tal cual como es. Y eso se agradece mucho sin cliche, sin adornos, no sé, ¿será que yo soy fan del Tough Love? Entonces, que a mí me digan las cosas tal y como son, yo lo agradezco mucho y eso es lo que encuentro sin contenido. Por eso la felicito. Erika es nuestro equipo total y por eso la llamamos hoy, por eso la llamamos hoy, porque sabemos que, como a nosotras, Erika también es una, digamos, esta palabra es fuerte, ¿vale? Pero ahí va, víctima de la culpa. Víctima de la culpa. Bendita. Exacto. Cuéntanos un poco, Erika, tu experiencia con esta señora. Oh, Dios mío. Pues mira, con mi cara te lo dije todo. ¿Sabes que justo estaba, estaba como tratando de recopilar desde dónde vivo la culpa? ¿Por qué? ¿Quién me la enseñó? ¿A quién se la aprendí? ¿Por qué dije voy a seguirla? Pero honestamente, sí es algo que me adjudiqué y que me metí al costal desde que me convertí en madre. Porque antes no, yo me salí de casa joven y cero culpa, ¿eh? Mi mamá me lloraba, pero me lloraba. O sea, mi mamá duró un año llorando. No puede ser que te hayas ido de la casa y que estés en otra ciudad. Y pregúntenme, yo cero remordimiento, feliz, con mis planes muy claros, súper independiente, como siempre. Y estaba dentro de relaciones en donde ya no me sentía bien y ni modo, por más comprometida que estuviera con la persona o con la familia de mi pareja, cortaba y a lo que seguía. Tenía como esta capacidad de cortar, seguir, cortar, seguir. Que luego también, no sé si es tan bueno o no. Ya luego me dirás. Ya no nos va a decir, ya no nos irá. Exacto. Pero me convierto en madre y ahí es donde no hay manera de deslindarte de eso. No hay... Tengo... Mi hija tiene ocho años, mi hija mayor. Entonces, tengo ocho años trabajándolo. Y yo creo que me costó los primeros cuatro años de vida de mi hija. No hubo un día que no me sintiera culpable por ir a trabajar, por haberme divorciado, por cambiarla de país. Nos fuimos a vivir a Miami un par de años. Por cualquier cosa era por decirle un no, por tener a una tía cuidándola mientras yo grababa todo el día en un foro. Me costó mucho trabajo soltar eso y yo creo que, les digo, como hasta los cuatro años de edad, respiré y dije, pero mejor mira a tu alrededor, agradece lo que has logrado, el ejemplo que le estás dando a tu hija. Tu hija está perfecta, te ama, tenemos un vínculo importante. Ese no se ha partido, me he encargado de nutrir también el vínculo que tiene con su papá a pesar del divorcio. Mujer, date una palmadita por piedad. Ese cuento, ese cuento ya me lo sé, ¿verdad, Pat? Es como la del mismo... Suena, me suena. Me suena. ¿Suele, Ana, la maternidad disparar el tema de la culpa? Muchísimo. Yo creo que es de los mayores disparadores porque para empezar es desde el momento en que tú naces, ya no nada más cuando es tu maternidad, sino cuando tu mamá se embaraza, fíjate esta carga que llevamos, de verdad como si fuera una piedra en la espalda. Cuando tu mamá se embaraza, todas nuestras mamás se embarazan en condiciones súper diferentes y muchas de ellas están pasando una mala situación en el momento del embarazo y tal vez ese embarazo lo viven con mucho miedo, incluso con violencia, con rechazo, con inestabilidad, vulnerables. Y cuando nace su hijo y ellas empiezan a hacer un lazo con su hijo y a partir de ahí empiezan, digamos, a vincularse con el niño, al niño le transmiten si realmente llegó en un momento adecuado o no, al grado de que el niño puede sentir de que le arruinó la vida a su mamá. Y eso es muy común porque hay mamás que se quedan en una relación tóxica o están solas y todo lo hacen por su hijo y esa carga no se las podemos poner porque es crear hilos invisibles de lealtades que después pesan mucho. porque yo me sacrifiqué, di todo por ti, aunque mi amor sí es incondicional, pero no es tan condicional porque yo estoy esperando que tú respondas y después hagas lo que yo quiero. Entonces, es un tema bien enredado que empieza desde cómo fue nuestra madre y cuando nos embarazamos nosotros también porque si trabajamos culpa porque trabajamos, si le damos leche porque le dimos leche y ya se nos puso horrible el chicharrín, si no, porque no le dimos. A ver, empieza a haber una culpabilidad desde si quedas guapa, si quedas fea, si quedas bien con la pareja, si no quedas bien con la pareja. Tenemos como un ideal del yo que a las mujeres de verdad nos parte y un anhelo de una vida que nos hicimos en la cabeza y nunca nos sale así que nos lleva a caer en una culpa neurótica terrible. ¿Tú qué opinas, Erika? ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de una frase que me decía una amiga muy querida que ella es actriz también por lo tanto nos identificábamos en muchas cosas también se divorció con su primera hija en fin y me decía güera, cuidado, cuidado con la culpa porque en la medida que tú te sientas culpable y se lo demuestres vas a educar a una víctima. Le estás generando una sensación de pobrecita de mí mi mamá me deja, pobrecita de mí mi mamá se va, cuidado porque todo lo que estás haciendo es para por y para ella por y por y para ti. O sea, ella necesita ver que una, que tiene una mamá que sale adelante, que se realiza profesionalmente, que salió de un hoyo emocional en el que no les convenía estar ni a ti ni a la niña, que la defendió incluso en un juzgado. O sea, tienes tú que entender las cosas que haces en pro de ella pero primero por ti y ya después me dio como este reconocimiento de claro, tengo como muy grabado qué tipo de culpa paneja mi mamá y qué chip, con qué chip crecí yo y es el chip que he tratado de sacarme todos estos años. pero una de las cosas que yo he sentido por ejemplo con mi hija de seis años es la idea de que la estoy traumatizando por todo. Cuando tú se... Normal, una gente normal. le estoy traumatizando y le decía a Patricia es que yo realmente es que la voy a traumatizar es que si no puedo conmigo es que si no estoy ya tal es que el trauma le voy a crear un trauma hasta que bueno de alguna manera Patricia es que tú has creado era lo mismo que decías ahorita si sigues criando así desde que le vas a crear un trauma en serio le vas a crear un trauma eso es lo que pasa por tu cabeza cuando sientes culpa es le estoy creando un trauma a mi hija. Existe la compensación es decir como me siento culpable de que no te estoy dando tiempo de que no me voy a trabajar de que solemos o las mamás suelen extra compensar a la hija de maneras súper locas ¿no? ¿Sientes tú que has pasado por eso Erika y luego quiero que me diga Ana a qué se debe y cómo frenarlo sobre todo ¿no? No pues sí lamento decir que sí este quiero creer que no me he ido a situaciones como muy exageradas ¿no? Pero pero sí Ana Lucy ha sido una niña muy afortunada y ha crecido rodeada de 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 todo y más y ¿sabes qué? De de demasiado amor y atención y mira que y ahora es lo que nos está costando ahora que estoy embarazada de mi segundo hijo y que ella está teniendo que enfrentar que va a compartir la atención y el amor de mamá le está cayendo pero como balde de agua helada y a mí también porque hasta tengo pensado hacer un ritual para ella y yo y hacerle sentir que a pesar de que ya va a llegar su hermanito siempre voy a estar para ella busqué como siempre pregunto y me cuestiono todo entonces busqué ayuda y una amiga terapeuta me dijo Erika le tienes que enseñar que las cosas se van a poner peor o sea que esto no va a mejorar que sí no va a perder a mamá pero inevitablemente va a perder tu atención y la de la abuela también y la de Daniel su padrastro también porque en algún punto todos van a estar embogados con el nuevo bebé y ella tiene que aprender cómo se siente que el corazón se parta y luego unirlo otra vez o sea tienes que dejarla que se caiga que se dé de tropezones que no cállate Mari Carmen ya sé pero me dijo tienes que dejarla que se le parte el corazón o qué mejor que se le parte el corazón en tu casa rodeada de ustedes porque si no cuando crezca el corazón se lo va a partir un novio una novia no sabemos el jefe su mejor amiga su mejor amigo tú no vas a tener control quizá de acercarte y ayudarla eso no lo sabemos nunca entonces pues si se le va a partir el corazón que sea delante de ti para que le ayudes y yo imagínate el nivel de culpa que tengo es gracioso porque tiene culpa y no ha pasado nada no ha nacido Dante no ha nacido es verdad tiene culpa pre culpa digamos ¿no? de lo que va a pasar Mari tú has sentido que has compensado a Emilia de manera digamos no quiero decir extrema pero has sobrecompensado Emilia porque tú estás trabajando porque no estás o algo así no no la he sobrecompensado pero a mí me pasa algo más otra cosa que creo que es peor que sobrecompensar ¿ves? hacer las cosas dejar de hacer dejar de hacer y hacer desde la culpa no me voy a quedar voy a dejar todo lo que estoy haciendo porque ella me necesita voy a interrumpirlo todo porque si no ella que va a pensar que para mí es más importante estar sentada aquí en el computador aunque esté haciendo esto que ir allá entonces obviamente lo que he creado es que ella sabe que tiene a mamá cuando ella quiera y ella puede entrar aquí puede interrumpirme yo voy a dejar me voy a poner nerviosa porque sentir de alguna manera que la estoy dejando a un lado por algo es de alguna manera minimizar además lo que estoy haciendo no darle valor a lo mío a lo propio y decirle a ella tú eres primero en todo y eso eso se proyecta en todas las áreas de su vida no solamente con su mamá ¿qué dice la abuela? ¿qué dice Ana? yo creo y Ana los va a decir las dos están muy mal no que yo que yo que no soy mamá estoy viendo los toros desde la barrera yo estoy aquí comiendo la culpa además no es nada más por ser mamá pero fíjense acá hay un punto importantísimo sobreproteger a un niño lo inhabilita para la vida de la misma manera que la negligencia parental es decir si yo te sobreprotejo ¿qué mensaje te mando? que tú no eres capaz de hacer las cosas por ti mismo y no eres capaz de sobrevivir en la vida sin mí y ahí es donde se forma el apego seguro donde el niño puede vivir sin su mamá y hacerla en la vida así como tú te fuiste de tu casa y dijiste yo puedo sin ti mamá que al final igual le duele a la mamá pero es sano decir yo puedo con mi vida y puedo hacer mi vida sin ti si yo sobreprotejo un hijo nunca va a llegar a esa situación en cambio la negligencia parental es completamente no prestarle atención entonces aquí hay que ir jugando entre las dos cosas no hay que encontrar el equilibrio sí mira me choca usar la palabra equilibrio porque me siento así como como que estoy pidiendo algo muy elevado equilibrio la verdad es que las mamás hay días que estamos de buenas y hay días que estamos de malas y muchas veces sobrecompensamos porque la regamos porque la cajeteamos porque cuando la niña nos necesitaba nosotros veníamos de mal humor o nos pasó algo le contestamos feo o le gritamos y nos arrepentimos y nos sentimos malas mamás entonces llegamos con un helado con un dulce de pobrecita y vámonos a ver una película y eso es nefasto porque le estoy mandando mensajes dobles al mismo tiempo un viaje a Disney de grito ajá y a los doblitos te amo pero fíjense eso divide la mente hace mentes esquizoides o sea que ojo nosotras somos bien contradictorias si lo entiendo claro pero hay que estar conscientes de lo que hacemos yo creo que la maternidad en el tema de la culpa nos invita a tener conciencia y hacernos responsables de nuestra vida y si reparar un error cuando me he equivocado por ejemplo cuando le grito cuando incluso hasta le digo una grosería porque me tiene hasta la madre que si pasa llegar y decirle oye me equivoqué perdí los estribos porque hoy estoy muy estresada discúlpame no es la manera de hablarte pero no por eso la llevo a Disney como dices no a ver cualquier parecido con la realidad es es cállate que yo ya tenía boleto entradas para ir a Legoland y la contingencia nos lo nos lo arruinó porque dije le doy la noticia al hermanito y a las dos semanas nos vamos a Legoland de nada más esta cosa de pensar que a ver es que eso nos hace pensar que somos omnipotentes y todo el mundo depende de nuestro amor y la vida no es así nosotros no tenemos la omnipotencia para que todos estén felices también es una cosa de ego ¿no Ana? sí muchísimo a ver yo puedo con todo con todos y además todo va a ser perfecto y esto sí tiene que ver con el super yo con la perfección y esos son introyectos que tenemos de niñas si nos dijeron que teníamos que ser la madre perfecta o si no tuvimos una madre perfecta y como no la tuvimos nosotros queremos ser la verdad es que no hay madre perfecta les damos en la torre de una o de otra manera porque ellos ya tienen un carácter desde que nacen y van a formar su personalidad con nosotros pero yo no conozco un hijo aunque yo diga guau que mamá que no la critique y que no diga es verdad a ver a mí todas mis amigas me dicen híjole yo quiero que tu mamá sea mi mamá y yo digo bueno pero si yo a mi mamá le recortaba la circular porque si no no la llevaba mi mamá es adorada pero vivía en la luna entonces yo recortaba la circular yo le hacía la agenda por eso soy tan eficiente al final me salió bien porque me ayudó pero a mí me daba mucho coraje yo le decía oye la mamá eres tú no yo y mi mamá estaba divorciada mi mamá trabajaba entonces yo le decía oye ese papel de jugar a que yo soy la que organiza no me gusta pero todas mis amigas envidiaban la maternidad y el tipo de mamá que yo tenía mira nosotras nos reímos porque Mari Carmen y yo que hacemos todas las mira todos los talleres todas las constelaciones familiares párate de cabeza reza para el rey nosotros hacemos todo nosotros hacemos todo entonces fuimos una vez a un taller digamos a una terapia en donde teníamos que sanar y sanar a nuestras madres nuestros padres entonces las dos estábamos ahí sanando a nuestras mamás que eran diametralmente opuestas la mamá de Mari Carmen se quedó en la casa no trabajaba todo el tiempo mi mamá salió a trabajar bueno tenía que trabajar y nosotros mi hermano y yo pues no estuvimos con ella no estábamos con ella todos los días y las dos estábamos sanando y decimos llegamos a la conclusión de que haga lo que haga pase lo que pase el escenario vamos a tener que sanar a nuestras mamás en algún momento de nuestra vida claro llevar a terapia a nuestras mamás en algún momento de nuestra vida sí nosotras necesitamos sí sí Erika pensando en lo que en lo que comenta Ana porque a mí me pasa igual todas mis amigas la efecto a mi madre es que tu madre es la mamá mi mamá es la típica madre mexicana norteña que nació para ser mamá que nació para ser abuela que cocina mejor que nadie que teje todas las cobijas todos los sombreritos pantuflas pijamas este la que está ahí para los hijos y para los nietos y a pesar de eso yo encuentro muchas cosas que no le aprecio y de las cuales me quiero alejar ¿no? y por las cuales este trabajo tanto en mí y yo también este igual me paro de cabeza y hago mil cosas y tomo los mil y un cursos y terapias porque tengo muy claro que no quiero repetir y que no le quiero enseñar a mi hija como mujer mi primer hijo fue una una niña entonces este ahí se me prendió el poco y dije no, no, no yo no le puedo pasar esto a Ana Lucía Ana Lucía no puede creer no puede crecer con con la idea de que solo valgo en medida a el amor que que provoco en los demás ¿no? entonces este eso ha sido algo súper fuerte también para mí y que pues he trabajado a través de la culpa igual pero Erika has renunciado a algo por la culpa y después dices ¿por qué hice esto? o sea ¿en serio Erika? es como ¿en serio Erika por qué hiciste esto? ¿por qué renunciaste? a ver no me lo he permitido yo no sé en qué momento se abre el cielo y baja no sé qué diosa sabia y me ha dicho desde el divorcio desde el no me quedo aquí o sea mi hija todavía ni cumplía un año de edad y yo ya había decidido divorciarme desde eso hasta no vas a perder la oportunidad de aceptar un buen trabajo de irte a vivir a otro país de proyectar tu carrera nada más porque te están amenazando porque te van a quitar a la niña vas a pelear y vas a luchar no vas a dejar de irte a vivir a Madrid un mes y medio a tomar el curso de actuación con el mejor maestro entonces te encargas a tu nena con tu mamá y te vas a vivir esa experiencia no vas a dejar de ir a hacer casting a Los Ángeles un mes porque tienes que aprovechar la oportunidad o sea me pongo a pensar en lo que he hecho no o sea ahora me pongo a pensar y digo en qué momento todo el valor de dejar a mi hija pero bueno o sea cuando tú estabas en Madrid o estabas en Los Ángeles ya estabas allí ¿cómo te sentías con respecto a tener a tu hija lejos? pues sí le extrañaba muchísimo y sí decía Dios mío este dame fuerza ya en los últimos días era casi arrastrarme así de ya no podía más o sea ya todo mi ser me pedía a mi hija ¿sabes? este pero es mayor mi satisfacción hoy por hoy de mirar hacia atrás y decir no no dejé de hacerlo tomé la oportunidad peleé por mi hija luché gané no me perdí esos trabajos no me perdí esas oportunidades me la llevé a vivir a lugares espectaculares este nos salimos de una situación que no nos convenía es más satisfactorio para mí hoy decir eso este ojalá y tenga el mismo valor con Dante y pueda seguir haciéndolo pero pero a pesar de que he hecho eso todavía en la balanza luego se inclina la culpa otra vez ¿sabes? otra vez yo te veo contenta y está bien menos mal que lo hice ya estoy satisfecha pero te queda como un halo interno ahí de ¿será que hice bien? ¿qué piensaban de esto? hijo es que la culpa de él es es ancestral la traemos las mujeres desde Eva que va y se come la manzana claro pero claro o sea las mujeres somos las culpables de que la humanidad entera saliera del paraíso y el castigo salirás con dolor no es la única que nos lleva a la tragedia Pandora cuando Zeus le da la caja y le dice aquí está la caja no la puedes abrir porque ahí hay algo que necesita la humanidad nunca la vayas a abrir y la otra de curiosa va a la abre y ahí estaba la esperanza y trae todos los males al mundo que se salen se queda la esperanza dentro de la caja y a ver y Apolo la castiga y ella tiene que ir pidiendo perdón y tratando de quitar todos esos males a ver todas esas ideas las brujas a ver a las mujeres sabias las queman en la hoguera mientras que estaban empezando a ser médicos con la herbolaria eran mujeres que eran de verdad fuertes en su comunidad eran mujeres súper valiosas que sabían dar amor fortaleza empezaban con la ciencia a que les hacen van y nos las queman y vamos creciendo así a ver acuérdense de Enrique VIII si nos vamos a la historia a cuántas esposas se escabechó y les cortó la cabeza para hacer lo que él quería y lo que hacía era culparlas de algo para poderlas matar y hacer él lo que se les diera su rechingada gana perdón la grosería hasta de religión se cambia se vuelve protestante bueno exacto y Ana Bolena la manda entonces la mujer ha sido declarada culpable históricamente entonces es algo que traemos desde siempre y eso hay que irnoslo quitando tanto así que llega el feminismo se va del otro lado al extremo a pensar que estamos peleadas con los hombres y no hay feminidad y no es así pero bueno las que ya hemos trabajado más en las otras mismas como pasa en este grupo de asuntos de mujeres que todas estamos buscando encontrar un punto medio aquí la culpa es un asunto básico porque está relacionado con un punto del que hoy no hemos hablado que es si soy inadecuada o no lo soy si tengo una herida de vergüenza o no la tengo si yo tengo una herida de vergüenza de humillación de rechazo o de abandono y no la he trabajado me sentiré inadecuada iré con un hueco por la vida sintiéndome culpable siempre ok entonces el que no ha trabajado en sus heridas va a llevar la culpa como escudo porque la culpa es una realidad psicológica que es como una moneda de doble cara por un lado nos autorregula porque nos ayuda a ver cuando nos hemos equivocado pero del otro lado nos den la torre porque del otro lado es la culpa neurótica que viene de las creencias de las lealtades familiares todo esto ancestral y heredado del ideal del yo de los preceptos sociales de todos los tabúes las religiones el pecado a ver todo lo que gira alrededor de la culpa en la sexualidad está relacionado a los tabúes y a la religión y no nada más en la judio cristiana sino que también en el islam y en muchas otras religiones también la sexualidad es un tabú y todo ese tipo de culpas nos las hemos ido tragando culturalmente porque las hemos oído desde niñas incluso yo quería preguntar a Erika si ha sentido culpa con su marido con su esposo por alguna razón en particular tú sabes que a mí me pasa que sí soy abanderada del trabajo en equipo lo practico en la casa pero sigue quedando en mi cabeza que a la que le toca a todos a mí y a veces me siento un poco o sea como que estamos haciendo trabajo en equipo pero yo no estoy haciendo lo que debería siento que me toca a Erika le pasan ese tipo de cosas no me encanta Erika me encanta muy bueno mira te escucho Ana y creo que más me queda claro este mi culpa tiene todo que ver está conectada a la maternidad no está conectada a mi Erika mujer no está conectada a mi sexualidad no está conectada a mis metas profesionales no está conectada a la manera en que me relaciono y mantengo relaciones importantes con amigos con la gente a mi alrededor en mis creencias tiene todo que ver con la maternidad entonces con mi marido no me siento como muy segura cuando le pido algo cuando le digo necesito que tú te encargues de esta cosa porque yo no tengo ojos en todas partes y no puedo estar entonces necesito y desde eso yo ya estaba con él en estos viajes que les mencioné entonces era de me voy a ir a Madrid un mes y pico quiero ir a Coraza voy a aprovechar estos cursos yo hablé con mi mamá me va a cuidar a la niña la voy a viajar y luego de ahí regreso a Miami de aquí tomo un avión a Madrid y luego yo nada más le informaba lo que iba a hacer y su pregunta siempre ha sido eso que quieres hacer estás contenta vas bueno te apoyo entonces pero también digo mi marido es español mi marido ahí tienes un punto importante porque no es lo mismo tener un marido español que un marido de Emiratos Árabes que un marido judío que un marido mexicano mi papá era belga y yo crecí con esa mentalidad europea de como tu marido que pero mi familia de México o sea tenía las dos partes entonces vivía como entre dos mundos que eran totalmente diferentes claro pues por eso me casé con él y dije este es el bueno sí porque con este puedo volar y luego regresar sana y cuerda ¿sabes? entonces con él no experimento hasta el día de hoy fíjate que a mí sí me acaba de pasar hace poquito les digo que llevo casi seis semanas aquí y mi esposo ha estado yendo y viniendo porque yo estaba aquí con mis hijas y mis nietos feliz y un fin de semana mi marido decidió hacer una comida y invitó a mis suegros invitó a mis cuñadas y bueno puso una mesa que te mueres hizo una comida deliciosa y en su casa estaban muy sorprendidos porque para su familia ese no es el trabajo de un hombre y él no debería estar poniendo la mesa y no me sentí culpable pero sí dije ay que dirán que yo soy que lo tengo ahí abandonado y no lo pelo nada y ya hasta pone la mesa preciosa y pide flores porque de verdad cuando me mandó fotos de lo que había hecho les hizo pizzas unos espárragos con parmesano hizo una parrillada hermosa y la mesa en el jardín estaba preciosa yo dije ah caray yo sé que eso lo he aprendido porque eso lo hago yo pero sí me sentí medio mal ante lo que podrían decir los demás que esa también es una culpa y dije ay pues últimamente qué pregados da qué opinen mi suegra y mi cuñada qué padre que lo sepa hacer y los consintió ¿no? pero de momento así como ahí sí si te entró esta cosita de ay qué pena que no lo haya hecho yo claro y eso él me apoya también a ver yo he estudiado tanto porque le digo quiero hacer esto ve vete hazlo me lo reclaman más mis hijas que él mis hijas sí me dicen mamá yo siempre la grande la chica le fascina que yo sea así porque ella va a estudiar animación se viene a estudiar a Florida tiene otro chip pero la grande sí me dice ay mamá a mí sí me gustaría que fueras una mamá como tu mamá del norte que se la pasara cocinando cuidando todo el día a los nietos y yo como a mis nietos los disfruté muchísimo pero te soy sincera yo no podría pasarme el día ni cocinando ni tejiendo ni cuidando no podría no ni yo qué rica esta conversación con ustedes dos chicas maravillosas queremos preguntarles cómo atajamos esto cómo atajamos la culpa es posible atajar a la culpa cómo nos adelantamos a la culpa Ana cuéntanos danos luz hoy sí lo mismo creencias irracionales a ver de dónde viene en dónde lo aprendí esto es mío o esto me lo tragué sin masticar porque lo escuché lo voy a anotar todas esas frases que oímos de niñas las niñas buenas hacen las niñas malas hacen las mujeres deben ser el debes ser el tienes que el tendrías que todo eso lo tenemos que trabajar apúntenlo cuáles son mis creencias irracionales de verdad es así o yo lo escuché y creo que es así ese es un primer paso revisar nuestra historia personal tú estás hablando de que has tenido alguien que te acompañe y te escuche porque cuando yo le cuento mi historia a alguien más por muy trágico o fácil que haya sido ese testigo me va a devolver una imagen de mi historia muy diferente a la que yo tengo porque yo la estoy viendo desde mi referente desde mi mapa no estoy viendo el territorio completo entonces si me estoy sintiendo muy culpable y tengo una culpa neurótica caray pido ayuda de hecho en estos momentos hay tanta ayuda online y gratis que es tan fácil pedir a alguien que me acompañe en mi proceso para salir de esta culpa y en tercer lugar sanar mis heridas sobre todo la vergüenza porque la vergüenza y la culpa son como primas hermanas la vergüenza es más profunda que la culpa porque la vergüenza es sentirme responsable y culpable de lo que soy y la culpa es de lo que hice entonces lo que hice más fácil lo reparo pero lo que soy es un sentimiento de indignidad de yo no valgo y que entonces aquí se enreda más porque tiene que ver con la autoestima con el autoconcepto es un tema que para vencer lo tengo que trabajar en mí y no hay de otra y no hay atajos no hay los cinco pasos para sanar la culpa o trabajas y entras en un proceso en el que te conoces y aunque te duela vas porque eres valiente o pues puedes seguirte haciendo la víctima toda tu vida y pensando que eres la culpable de todo y pobre de ti porque tienes la culpa pero aún así te victimizas eso es el trabajo personal no voy a apagar la cámara porque no voy a llorar o no ya sé wow bueno pues nos quedamos con eso a veces no es fácil fíjate yo viví mi papá era bipolar yo viví el suicidio de mi papá con mi hija pequeña de cuatro meses y me fui al entierro Europa dejando a mi bebita además había sido una bebita deseada que costó un trabajo que llegara al mundo tremendo ya que estaba con nosotros la tengo que dejar y me voy y además por un suicidio y mi esposo está en plena venta y asociación de su negocio y me voy con mi mamá mi papá ya estaba vuelto a casar entonces estábamos en el velorio lloraban mi mamá la otra esposa y yo en el avión decía ¿con qué cara voy a regresar a México? porque en México el suicidio es un estigma más allá del dolor de la muerte de mi papá porque la verdad es que no fue un papá presente y mis papás acabaron siendo mis dos abuelos más allá del dolor de eso yo me sentía bañada de vergüenza y yo venía en el avión decía aunque me meta en la regadera y me bañe cuatrocientas veces esto no se me va a quitar y es vergüenza de algo que ni siquiera hice yo pero soy su hija y me siento avergonzada por algo que ni siquiera hice yo es la culpa de verdad nos da para hablar ocho días Erika ¿cómo va? ¿cómo va en este proceso ahora que van a ser tu hijo? pues ya nos has dicho un poco pero en este momento ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres a todas esas mamás? es que justo lo que acaba de decir Ana uno solo puede hablar es un dicho muy mexicano como dependiendo de cómo te va en la feria ¿no? entonces a mí me funcionó eso a mí me funcionó identificar de dónde venía y lo tengo clarísimo de mi mamá y por qué de mi mamá quién se lo pasó a ella lo tengo clarísimo mi abuela materna y cómo mi mamá me lo pasó a mí a través del amor incondicional y y a borotones que siempre me ha dado ella ¿sabes? por ahí me pasó también la culpa identifiqué eso y viví las etapas viví la etapa de enojo de reclamo de no puede ser que me haya educado así y luego viví la etapa de de decir hey ella hizo lo que pudo con lo que tenía que es lo mismo que estás haciendo tú como mamá de Ana Lucía y luego ya ahora estoy en la etapa de agradecerlo todo agradecer lo que me sirvió lo que no y eso me ha ayudado mucho a soltar porque justo lo que acabas de compartir Ana yo creo que mi culpa viene de la vergüenza de ver el nivel de culpa que ha experimentado mi mamá sin sin motivo y a mí me da pena reconocer que ella ha vivido así pero y es algo que yo ni siquiera hice me explico también pero me lo adjudiqué entonces eso me ha servido identificar también no me quedo callada pido ayuda también eso lo aprendí y lo aprendí desde que me convertí en madre to raise a trial it takes a village y yo no puedo sola yo necesito ayuda entonces me acerco a la gente en quien confío me investigo pregunto leo estoy constantemente buscando respuestas eso me ha ayudado y ahí voy supongo que que va a ser un proceso de de años conforme conforme vives tu vida conforme vienen las olas pues decide si si la recibes dejándola pasar o si este la 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 nada tratas de nadar en medio de la desesperación voy a tratar de tomar cada ola como venga pero pero si es un tema trabajado si tengo años trabajando que maravilla y puedo decirte me siento mejor la importancia de buscar ayuda siempre la importancia de decir hey no puedo sola por favor ayúdeme aquí estoy queremos Ana que nos digas alguna recomendación final porque este ratito se nos está acabando tristemente alguna recomendación final para todas las mujeres que nos están viendo qué hacemos qué piensas qué nos dices por favor hay que trabajar en el linaje familiar y para esto hay que entrar un poquito en la historia de nuestro linaje femenino para ver de dónde viene todo esto y también hay que hacer una historia de nosotros desde nosotros podríamos escribir tal vez en una historia en una hoja la historia desde cómo me ve mi familia y después la historia de cómo me veo yo y hacer la comparación para ver por qué me siento mal de no ser como me ve mi familia y ese es un buen ejercicio práctico y yo ya no doy terapia porque no me da tiempo porque doy conferencias escribo estoy haciendo talleres pero me encuentran o en mi sitio web anagofin.com instagram arroba anagofin y en facebook ahora estoy en una página porque ya no me cabían los amigos que se llama arroba anagofin conferencista y la verdad es que mi pasión mi sueño es trabajar empoderando mujeres y acompañándolas el próximo libro sale en octubre y va a ser un libro increíble que nació de un recuerdo que yo tenía de mi infancia de violencia familiar y pedí historias a las mujeres mexicanas de violencia y la primera que me llegó me la mandó la prima de una mujer que la mató el marido y hay historias de todo tipo se llama en la boca del cocodrilo y va a ser maravilloso porque son historias reales perdón y abajo viene toda la parte psicoeducativa de la violencia porque no podemos dejar por la pandemia el tema de la pandemia de la violencia que bonito que ganitas a leer ese libro por favor que ganitas Erika donde te consigue la gente todos los updates de Dante por favor en mis redes sociales en Instagram estoy arroba ericadelarosaactriz mi canal de YouTube que apenas tengo un mes de haberlo abierto y que estoy compartiendo como lo que estoy viviendo ahora es ericadelarosa en Facebook también estoy así ericadelarosa y estoy constantemente haciendo likes y compartiendo lo que yo vivo ya saben que yo creo que lo que se comparte lo que logras externar si te funcionó a ti seguro le puede funcionar a otra y si no le funciona entonces al menos se siente acompañada vamos muchas en la comida entonces a mí yo disfruto mucho de compartir lo que me pasa lo que descubro lo que encuentro y y y eso ha sido también como una terapia personal e individual entonces lo comparto con nosotros que bonito felices de tenerlas aquí ay gracias ay gracias a ustedes de verdad de saber sabes que uno siempre por ejemplo a una actriz uno la idealiza la mamá ideal o esas actrices de telenovela y uno dice cómo serán como mamás o hay prejuicios alrededor sabes y escucharlas y entender que somos iguales que tenemos los mismos problemas las mismas inquietudes es súper chévere nos encanta de verdad que se den cuenta de eso es súper hermoso te comparto con mucho gusto gracias a ustedes nos vemos la próxima semana esperamos que hayan disfrutado esto tanto como nosotros yo voy ya con la piel de gallina de verdad la próxima semana yo voy por tus libros ahora mismo Ana venlos en Amazon chao chicas besos gracias bye asuntos de mujeres el podcast asuntos de mujeres